Cada carretera construida tiene una importancia enorme en el desarrollo del país y de las comunidades. Nos comunican mejor, se activan el comercio y la inversión, y sobre todo se generan más empleos. En estos casi cuatro años, el gobierno federal ha construido o modernizado más carreteras que en cualquier otro sexenio. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, se seguirán abriendo caminos hacia un México con más oportunidades. Con hechos, seguimos construyendo un México más fuerte. Cuarto Informe de Gobierno Gobierno Federal